Nos ocupamos del presente, pero también del futuro de la mesa de enlace agropecuaria. Raúl de la Torre, ¿esta mesa tiene fecha de vencimiento? Tanto como fecha de vencimiento, te diría que no, Pablo, porque como definió alguien no hace mucho, la mesa de enlace no se quiebra, pero se diluye, dijo en el sentido de que iba perdiendo sentido y que iba perdiendo homogeneidad dentro de sus miembros. Ayer, Eduardo Busi, presidente de la Federación Agraria, tuvo un par de expresiones en una conferencia de prensa que marcaron estas diferencias, estas discrepacias internas. Por un lado, admitió ante una pregunta, sí, la mesa de enlace tiene problemas, tiene problemas de coordinación, de políticas, de posturas entre sus miembros, y dijo que en todo caso la mesa de enlace permanecerá como un recurso en caso de agresiones, es decir, como un recurso defensivo al cual le echará mano en caso de ser agredido el sector. Pero, mientras tanto, no se privó de decir que la Federación Agraria en particular mantiene diálogos con el gobierno. Ayer hizo una petición ante el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, con respecto a la evaluación de la hacienda en relación al impuesto a las ganancias para los productores ganaderos. Mantiene relaciones con el Ministerio de Agricultura, está participando del plan estratégico agroalimentario, e indudablemente tiene una posición diferenciada en lo que hace a la ley de arrendamientos y otros proyectos que el Ejecutivo mantiene o apoya en el Congreso. La iniciativa solo fue llevada a cabo por integrantes solo de la Federación Agraria. Solamente de la Federación Agraria. Y uno si mide esto en relación a lo que significaba en el 2008 como factor o bloque de poder la mesa de enlace, indudablemente estamos en una situación muy diferenciada de aquel entonces. Gracias Raúl. Gracias.